¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, chavales? Bueno, pues en esta ocasión os traigo el Evolve, que sale el 10 de febrero, si no me equivoco, pero me han dado la beta cerrada para PC. La verdad es que también me la han dado para PS4, se la... no sé si va vinculada mucho a las cuentas, pero si no, pues se la regalaré a un colega para que la juegue, ya que la estoy jugando yo en PC. Vale, primer punto, me vais a perdonar por el lag, no sé por qué, no sé si era mi pin, mi... es que no lo sé, la verdad, si es porque es el alfa, que es lo más probable, ¿vale? O porque me han metido con... un genunchio de Argentina, a ver de todo saber, ¿no? Pero bueno, el juego está muy bien, todavía no le he cogido mucho el rollo y malda pelotas, tío, que la primera vez que juego me toca ser el monstruo, ¿vale? Así que ya sabéis cómo acaba esto. Y la verdad es que hay muchos bichos diferentes, tienes que ir comiendo para evolucionar, ¿no? Cuando tu monstruo va evolucionando, se va poniendo más tocho, con pinchos... bueno, pues te van dando bastantes cosas según vas avanzando en el juego. La partida... esta partida que eché, no os voy a engañar, es la primera, ¿vale? No, es la primera vez que juego con el monstruo, porque nada más entrar te hace hacer un tutorial con el monstruo, si lo quieres hacer, y un tutorial con los humanos, ¿no? Bueno, con los humanos, con los personajes esos, que también si lo quieres hacer, te lo puedes saltar. Pero bueno, yo lo hice con los dos, y aún así, haciéndolo... la verdad es que el monstruo es complicado, complicado de manejar, sobre todo ahí cuando te encierran, no sabes qué hacer, y... bueno, es un poco complicado, ¿no? Digo, yo que sé, la cuestión de... de pillarle el rollete. Pero bueno, agradezco mucho a esta gente que haya repartido unas cuentas petas para... unas cuentas petas para PC, perdón, porque... como digo, siempre esto es lo que deberían hacer todas las desarrolladoras, probarlo, que no te gusta, no lo compras, que te gusta, lo compras. Bueno, volviendo al juego, eso que sea, a mí me parece muy entretenido. ¿Lo ves? Ahí estamos evolucionando ya, ¿vale? Pero en cuestión de matar animales y comer, ¿vale? Todo el rato comiendo hasta que evoluciones te dan puntos, y vas mejorando tus ataques, ¿vale? Yo lo hice aquí deprisa porque nada más salir, lo que tienes que hacer es escapar, ¿vale? Tienes que escapar de... 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 de todo el mundo, ¿vale? De... de... de los que te persiguen, ¿no? Que digo yo que saldrán un poco más tarde. Entonces tienes que escapar, ¿vale? Bueno, yo ya me quedo en este punto porque estos animales que te encuentras así grandes, pues son los que más comida te dan, por lo tanto, puedes evolucionar antes. Bueno, ya estáis viendo los lagazos cada dos por tres. Lo siento, la verdad es que es bastante molesto de ver, y no te digo ya nada de jugarlo. Pero bueno, no sé si será por el servidor que nos metió o por... o porque es la alfa, ¿no? Es entendible, de todas maneras. Y por el juego, lo que iba diciendo, a mí me ha parecido bastante... no sé, bastante interesante. Quitando... yo que sé, no me ha dado el vicio esperado, ¿vale? De momento, de momento, no sé... Pasa muchas veces con los juegos que... que los juegas por primera vez y dices... No sé, no es lo que me llevan pintando dos o tres meses, ¿no? Suele pasar, ¿no? Es como cuando te dicen... Joder, ¿cómo es esta película? Te lo dice todo el mundo. Entonces ya vas a verla con que es un peliculón y... y te defraulan. Pues a lo mejor un poquito con el Evolve me ha pasado esto. Aquí ya me encerraron. No sabía cómo salir de aquí. Me estaba diciendo todo el rato que me quitaran los arrepones. Ahora un poquito más adelante lo veis. Lo veis. Que seguramente es para que pueda salir de esa cúpula y poder huir. Porque yo creo que lo que... Lo más fácil que puedes hacer es huir. Porque como te encierran aquí con los cuatro más el perro ese que lleva uno de ellos... Entonces están muertos. Así de claro. Yo me defendí aquí a capa y espada. No sé si mato a dos o tres. O sea, que tampoco está mal lo que he hecho, ¿no? Para ser la primera vez que juego con un monstruo. Bueno, si os gusta el jueguecito... Me lo decís en los comentarios y ya os subo otro gameplay con un personaje, ¿no? Está, creo... El médico, el apoyo... El atrapa monstruos, algo así. Y no sé qué más. Bueno, son cuatro, ¿no? Mira, mira, mira qué lagazos. Son cuatro. Y uno de ellos lleva un perro... ¿Veis? Y se llama... No sé qué más se llama. Ya estaba a punto de matarlo, pero no me di cuenta. Lo he visto luego en el vídeo que le tenía que haber matado. Pero bueno. No pasa nada. Y nada, pues eso, chicos. Los juegos están entretenidos. Es lo que os he dicho antes, ¿no? No es un vicio extremo el que me ha dado. Nada más... Nada más jugar. Decir, hostias, quiero echar otra, quiero echar otra, quiero echar otra. Ha sido un poco así. Ha sido hecha un gameplay, me he salido y... Y con el Sony Vegas le estoy metiendo algo. O sea, es que... No sé. De momento un poquito, un poquito, un poquito de decepción. Vamos a ver un poquito más adelante. Ya os he dicho antes que los juegos, muchas veces, cuanto más los juegos, más... No sé. Le empiezas a ver cosas diferentes, ¿no? Y al final te acaban gustando. O no. O no. No lo sé. De momento este, pues... 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 Ahí, ahí. No os voy a engañar, ¿vale? Eh... Bueno, aquí ya me mataron. Como veis. Es una puta mierda. No, no, no. Todavía no sabía jugar, claro. Es mi primera vez. Pero bueno, la verdad es que el monstruo es entretenido, la verdad. Y... No sé. Está curioso. Pero ya te digo. No, 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 no. No es el vicio que yo esperaba, ¿eh? Así que nada, chicos. Pues yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el Devolve Beta Cerrada. Un saludo y... ¡Chao, chao!